Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y esas son las noticias de esta noche de martes ya, ¿sí? De martes 21 de mayo. Mañana estaremos a ocho días del fin de las campañas. Atentan contra otra candidata del PRI a una alcaldía en el Estado de México, salió ilesa. Más de 500 candidatos han recibido protección. Militantes de la Coordinadora vandalizan sedes de partidos en Tuxla, Gutiérrez, Chiapán y agreguen al corresponsal del Grupo Fórmula. También bloquean aquí en la Ciudad de México reforma y el circuito interior, todo en la impunidad. Después del apoyo de 300 intelectuales a Xochel Galvez, el presidente los descalifica como pseudo-intelectuales que actúan como alcahuetes de la oligarquía corrupta. O sea, puros descalificativos. No, no combate una sola idea, un solo argumento. El alcahuete es el presidente, le revira Xochel Galvez. El coordinador del capítulo de Soberanía Alimentar y Desarrollo Rural de Claudia Sheinbaum, Julio Bredegué, me dijo que si no enfrentamos el tema del agua en el campo, en diez años estaremos de rodillas. Un juez concede suspensión definitiva para que el gobierno de la Ciudad de México suministre ya agua potable, limpia y salubre en la alcaldía Benito Juárez. El gobierno de la Ciudad de México se niega a revelar el análisis de esa agua. Mantiene en secreto la reserva durante tres años, lo que confirma que está contaminada. De no estarlo, no la habría reservado. La Corte avala juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pero no podrá ser separado del cargo hasta que haya una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. Faltan supervisores y capacitadores electorales que están cuando estamos en realidad a menos de dos semanas, a diez días, a once días esta noche de las elecciones del 2 de junio. Destituyen al director de la Policía de Quintana Roo, Pedro León Toro, después del fiestón onón que pagó con el grupo Los Tucanes de Tijuana. La pregunta es, ¿de dónde sacó el dinero? El sindicato del Metro advierte deficiencias en la línea 12. Señalan avance lento de trenes, desnivelación de vías, ruido excesivo en las curvas y asentamientos irregulares. Mueren otros seis trabajadores agrícolas en un accidente carretero ahora en Idaho, en Estados Unidos. Hace dos semanas murieron ocho en otro accidente en Florida. El hijo del santo, la leyenda de la leyenda, el gran luchador, anuncia su despedida después de 42 años de carrera. En este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 16.64 y esta noche aquí en Ventanilla se está vendiendo en 17.18. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.